Polestar chicos, me habéis dado un montón de consejos de qué puedo hacer con tantas joyitas. Entonces, a ver, aquí hay muchas cosas de las que hablar, pero hoy estamos, amigos míos, a martes. El vídeo de mañana será especial, la verdad, será un vídeo bastante especial. Os voy a contar todo lo que va a pasar con el canal, así que estar muy atentos porque yo creo que vais a flipar con todo lo que tengo planeado. Esto, de verdad, os he escuchado y os he leído a todos y cada uno de vosotros, así que, de verdad, muy atentos y aún hay algún toquecito de Clash Mini que no voy a decir más. Dicho esto, vamos a las partiditas, ¿no? He estado jugando un poquito, he estado subiendo algunas copitas, viendo un poco lo del modo competitivo, probando, ¿no? Viendo un poco el evento que hay y me habéis dicho, Samu, amigo mío, te puedes comprar los brawlers haciendo pip y comprando. Y he dicho, ¡guau! Entonces, a mí me gustaría probar los brawlers nuevos, que la verdad son bastante, bastante caretes, tengo que decir. Entonces, Angelo me hace bastante ilusión probarlo, así que lo voy a comprar y lo voy a probar a ver cómo funciona realmente, ¿no? Y otro que me llama realmente la atención un montón es este, tío. Es un maldito gatito. Ahora, cuesta 700 gemardas, pero está guapísimo y se llama, se llama caballito, Dios mío, de mi corazón. Cordelius es un tío que también me mola y, bueno, hay un montón de bichos que tenemos que probar. Dios mío, es un poco Colette este personaje, ¿no? En fin, voy a coger a Kit, voy a probar a Kit un poquito. ¡Pum! 700 gemas, no me duele nada. Me acabo de gastar mil, mil. Así que vamos a probarlo. Voy a daros aquí un poquito de mucho texto. Vamos a subir un poquito los personajes de nivel man que sea, porque, tío, si me acaba de apagar la pantalla mientras hablo con ustedes, disculpadme. Pero, bien, lo subo a nivel 7. Perfecto, tengo gadget, tengo gadget. Le vamos a poner que atravesará los enemigos. Vuela por los aires durante un segundo y drena 500. ¡Guau! Escúchame, creo que este es el brawler nuevo, ¿no? Puede ser. Voy un poco anticuado. A ver, déjame coger a mi brawler nuevo. Me dijisteis en los comentarios que cuando juegas con pocas... ¡No, no! ¡Competitivo, no! Todo era una trampa, chicos. A ver, voy a jugar mi partida competitiva, porque, la verdad, quería hablar con ustedes. Zona restringida. ¡Uuuh! ¡Holy moly! Bueno, nada, deciros que el apoyo que estáis dando al canal es realmente abrumador. Estoy flipando. Os quiero a todos y cada uno de vosotros. Referente a la pregunta que me hacéis del clan. Vamos a tener un clan. Os prometo que vamos a tener un clan, pero me gustaría que vierais el vídeo de mañana. Porque para mí es un vídeo especial. Un vídeo en el que quiero anunciar varias cosas muy importantes. Sobre todo a los amantes de Brawl os va a encantar. Pero a los que os gusta Clash Royale, Clash Mini, Quad Buster, bla bla, yo creo que también. No hay nadie ahí. ¡Pum, pum! A ver, voy a intentar contaros todo lo que quiero contaros. Me he quedado a un pelito de vida. Tengo que decir. Vale, voy a ver si... Vale, perfectísimo. ¿Se ha quedado a nada? ¡Uy! ¡Casi! Nada, deciros que de verdad, tengo muchas cosas planeadas. Tenéis Samulima Limón para rato, mis cielos y mis amores. Y nos están pegando una paliza bastante top, tengo que decir. Vale, lo bueno es que el cañón está pegando duro. De verdad, el cañoncito les está metiendo presión. Vale, la fulminamos, eso está genial. Ahora toca esquivar. Vale, entonces toca esquivar. Voy a ponerme aquí un coelito ahí como el que no quiere la cosa. Pegamos, pegamos. Perfecto. Les he dejado a un pelito de vida. No temo a nada. ¡Ay! Aún así nuestro cañón está metiendo muy... El cañón ha metido presión. A ver, jugar aquí con la que estoy jugando es bastante clave. Tenemos la ulti ya lista para el combate. Cuidadito aquí. Perfecto. Nos la cargamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Uy, 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 uy. ¿Qué mal estoy jugando? Es que claro, yo quería jugar con el de las flechas. Y me la habéis hecho ahí. Me la habéis hecho, me la habéis hecho. Qué maldita sea. Suelto otra. Pum, pum, pum. Vale, perfecto. Me voy por aquí. Te esquivo. Esquivo. ¡Oh, no, 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 no! Te esquivo. ¡Uy, madre mía! Lo que le acabo de hacer ahí. Vale, he tenido que sacrificar la ulti, pero yo creo que me ha merecido la pena. Voy a matar a esa de ahí. Y estoy jugando muy bien, os lo aseguro. ¡Ay, no! Se me ha olvidado el barrilito. El barrilito. Ya está. GG. Ha sido un buen GG, tengo que decirlo. Voy a soltar por aquí esto. 95, 97, creo que no. Bueno, sigo contando los que os iba a contar y jugamos que para eso el título del vídeo de probar un personaje nuevo, ¿no? Quiero traeros bastante variedad de contenido. No vamos aquí a no derrochar. Creo que tengo misión en dúo, ¿verdad? Lo que ha salido ahí es misión en dúo, ¿puede ser? Voy a jugar en dúo y ya está. Lo que pasa que, tíos, me habéis dicho que 16.000 copas lo que tengo son muchas. Yo no lo sé, la verdad. Yo creo que no... Hostia, me ha tocado con un diamante. Me ha tocado con un incredible diamante. Hostia, tiene rango aquí el colega. Vamos a poner esto, a ver. Voy a dispararles. No temo nada. Sí, bueno, sí te temo, sí te temo. Hostia, tiene un rango. Tiene un rango. ¡Oh! ¡Maca! A ver, se nota que son... Se nota que yo creo que no son los que son. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Esquivo. Esquivo. Este es un NPC como mi cabeza, os lo puedo garantizar. Oye, ¿y yo cómo? ¿Tengo disparos infinitos? ¿O va por flecha o cómo funciona? ¿Cuánto más lejos, más dispara? ¡Sí! ¡Cuánto más lejos! Pero no me digas que nuestro aliado también es un NPC. Bueno, nada. Supongo que tendré que subir algunas copas. No sé lo que... Vale. ¿Quién hace la ulti? Por curiosidad. Jugar con NPCs es muy divertido, la verdad. Porque claramente demuestra que tienes una habilidad sobrehumana. Dime que le ha dado a jugar otra vez como un buen NPC. Bueno, le vamos a dejar ahí tranquilito. Claro, el tema, chicos, es que no sé muy bien cómo hacerlo. Porque puedo comprarme muchos brawlers, como me habéis dicho. Pero claro, comprarme muchos brawlers equivale también a tener que subir los de rango. Y no el plan de traeros partidas con rango 1. Porque, a ver, ustedes sois muy buenos jugando. De verdad, ¿tengo a otro NPC? ¿Puedo tener más mala suerte? Pregunto. De verdad, mi misión va a ser proteger a mis NPCs. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Chris? Máquina fiera más todonte. Vale, entonces, ¿cuánto más...? ¡Ah! ¡Puedo recargar el ataque! ¡Ahora sí entiendo! Vale. Tienes una flecha. Madre mía, Samuel. ¿Te sabes leer el personaje? Pido di... A ver. A mí me gustan mucho los personajes que son de tiro... De tiro o distancia. Porque es muy divertido. De verdad, Piper me encanta y no la tengo. Pero este tipo de personajes en el que te tienes que mover, apuntar y hacer tantas cosas me ponen un poquito nervioso. A ver. A ver, a ver, a ver. Aquí. ¡Pium! ¡Oh, my God! Bueno, se nota que es un NPC como mi cabeza. Es un NPC como mi cabeza. Es un NPC como mi cabeza. Lo es. Vale. Lo he esquivado sin querer porque soy muy tocón. A ver. Se mueve más o menos, tengo que decir. ¡Pum! ¿Esto para qué sirve? Para... Es que yo supongo que eso sirve para algo, ¿no? Digo yo... ¡Oh! Pero... ¡Pium! Con este tío se pueden hacer unas jugadas realmente súper guapas, ¿no? Y tiene skin. ¿Le podemos comprar una skin a este tío? Porque la verdad estaría bastante guapardo comprar una skin. A ver, ¿qué skin tienes? A ver, a ver, a ver. A ver, sinceramente, se nota que acaba de salir. Se nota que acaba de salir porque, bueno. ¡Uh, uh! A ver. ¿Qué misión tenemos por aquí? Porque tenemos peleas robóticas. De aquí ya tenemos todo, ¿no? Eh... No os he leído todavía de si debería comprarme el pase. Supongo que sí, que debería comprármelo. Pero, pero, sé que todavía es prontito. Sé que todavía es muy prontito para comprar el pase de batalla. Y quiero traeros una apertura de Star Drops. Eso tiene que estar guapísimo. Os lo puedo asegurar y pensegurar. Entonces, bueno, vamos nosotros a lo nuestro. Seguramente estaríais viendo el vídeo y diciendo, Samuel, ¿cómo eres tan manco de estar jugando contra NPC? Y yo te diré, tío, te dije que soy malillo. No te... No os quiero engañar. Pero estoy pillándole el tranquillo. Mira, a ti te voy a dar un tiro todopoderoso con la fuerza del clami. ¡Pum! No hay NPC que se resista a lima lima, nos lo puedo asegurar. ¡Uy! Dios mío, es NPC haciendo pasos prohibidos. Es NPC... Vale, vale, cuidadito aquí. No temo a nada, tío, de verdad. No temo a nada. Porque yo hago así ahora... ¡Pum! ¡Pum! ¡Dios, he fallado dos tiracos! Ya está, se acabó. Demuéstraselo... A esa me ha salido hoy. En una Star Drop. He flipado en colores. No sabía que te podían salir personajes. La verdad, he fallado de verdad ese tiro. Este tío nos está carrileando. Nos está carrileando. Pero no entiendo por qué no puedo jugar a estos personajes en competitivo. Entiendo que los tendré que subir a X nivel y a X rango, ¿no? Bastante guapo, tengo que decir, el personaje. Ahora, subirlo tiene que estar siendo una auténtica locura. No sé si tengo más misiones por aquí. A ver. A ver, con Edgar... Es verdad. Vamos a probar una misióncita con Edgar. Es decir, ya he probado... ¡Uy! Me han dado algo. Reclamar 500 oritos. ¡Guau! Ya está. Estoy súper feliz. Vale. A ver. El otro día... El otro día me dieron... Bueno, me dieron. Más bien. Me compré este personaje. Que es muy rico nudo. Vamos a hacer que... Vamos a hacer que... A ver. Dice... La recuperación de salud. Recibe un escudo. Inflige daño extra cuando te salvo. ¡Uh! Un 50% de daño extra a un Edgar que para nada es odioso. Bueno. Bueno, permíteme... Permíteme que dude. A ver. Le he dado a dúo porque así son partidas más rápidas mientras hablamos de lo que se va a venir en siguientes vídeos. Porque a ver. Esto todavía no son vídeos de una estrategia preestablecida. Más allá de que me habéis dicho de que me compré 300 trillones de... Oye, oye, oye. Eso... De verdad. Tengo que subir rangos ya. Tengo que subir rangos ya. De ya. De ya. Entonces. Vamos a ir ahí dándole un poquito a lo que viene a ser la grabación de contenido. Aquí había un primo. He fallado. He fallado como ninguno. Bueno, aquí ya estamos hablando. Cuidado, cuidado, cuidado. Perfectísimo. Y creo que había otro. Vale, vale, vale. Cuidado. Pi, pi, pim. Pi, pi, pim. Pi. ¡Me ha fulminado! ¡Me ha fulminado! ¡Me ha fulminado un tiro! Maldito bull, tío. Bueno, tú. Mi bull, querido. Tienes seis. Tienes seis. Entonces. Se confía. Se confía, se confía, se confía. Tú, 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 tú. Se confía un poquito. ¡Tatata! Ah, claro. No tenía seis yo. Se me olvida que yo no tengo. Seis. ¿Qué hago, tío? He dicho, tengo seis. Tengo seis. Cien por cien. Hostia, ahí hay cofrecitos por abrir, tío. Y mi bro, mi bro está, mi bro está jodido, ¿eh? Mi bro está jodido como ninguno. Yo te cubro, bro. No. Maldita sea. Vale. Puedo esquivar. Me pongo el escudo. Cojo esto. Mira, cojo esto y cojo esto. ¡Ah, Dios mío! Estoy sobreviviendo. ¡Mite! ¡Bop! Y me pongo el escudo. Me cuenta como derrota, ¿verdad? ¡Maldita sea! La he liado, la he liado un poco, tío. La he liado un poco. Estaréis diciendo, Samuel, Dios mío de mi corazón bendito. No lo vais a creer. He tenido que hacer un corte. Lo notaréis en la luz, en lo que estáis viendo en pantalla. Pero justamente alguien me invitó a jugar y no pude negarme. ¿Quién? Lo veréis en próximos vídeos. Dicho esto, proseguimos un poquito, ¿no? Proseguimos un poquito. Que he estado probando, ya digo, algunos personajes. Y me gustaría también probar un poco el gatete. Entonces, vamos a subir al gatete un poquito. Y me gustaría que me dijerais en el siguiente vídeo qué personaje tengo que comprar. Arradadme alguna recomendación. Se esconde en una caja de cartón y se vuelve invisible durante 5 segundos. Se cura mi... Joder, está guapísimo esto. Gatito, voy contigo. Está guapísimo este gato. A ver la skin. ¿Tienes skin? Dime que tienes skin, por favor. ¡Tiene un skin de pirata! Guapísimo, loco. Está guapísimo. Venga, pues me cojo al gatete. Puff. Y me voy a... Me supongo que me tengo que ir a supervivencia normal, ¿no? Porque no puedo jugar con el competitivo. Pero estoy ya en platita. Estoy bastante contento. He pasado de bronce a plata en un momento. No sé lo que ha pasado, pero me he echado varias partidas. Lo tengo que admitir. No te lo puedo negar. Así que vamos a darle. Vamos a impartirle. Hostia, que pega raro. Pega. Uy. 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 Me vuelvo invisible. Te pego. Te pego. Me ha matado un... Me ha matado un bot por no leerme el personaje. Venga, chicos. Era broma, ¿vale? Es decir, estaba desconcentradísimo porque... Porque no sabía lo que se venía, ¿vale? Pero no os preocupéis que ya estoy... Ya estoy on fire. Vamos a ir a la línea de medio. Y ya digo, mirad el marquito de plata. Qué chulo que está. Tengo que admitir que en modo competitivo cuando juegas con amigos es bastante divertido. Al menos... Hostia, cómo pega de rango, bro. Pega una locura. Pum, 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 pum. Yo me llevo esto. Supongo, supongo que tú vas a morir entre terribles sufrimientos. Hostia, qué guapo, tú. Y la habilidad está guapísima. Pero loco, guapísimo. Que parece un dibujito animado. No se me dan muy bien los personajes de cercanía, la verdad. Tengo que admitirlo. Personajes como el primo, Frankie. Personajes que además me gustan un montón visualmente. Me cuesta un montón manejarlos. Y no sé muy bien... A ver si me podéis recomendar algo, mi gente. Tengo muchas ganas de daros el anuncio. Uy, 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 uy. Pum, pum. Vale, perfecto. Me escondo, me escondo. Tío, ¿estos son de verdad NPCs? Porque me acaba de pegar un sniper que no tiene sentido. A ver, decidme si son NPCs porque me estoy empezando a rayar un huevo, ¿eh? Voy a cerrar la ventana porque puede que estéis escuchando a las motos pasar y diréis, Samuel, bro, yo te quiero ver, pero así no. Bueno, voy a echarme una partida más con el gatete y nos vamos a intentar. Esa moto era un cohete a reacción. Te lo puedo garantizar. A ver, cuidadito. Aquí, pum. ¡Oh! Cuidado. Me escondo. Me escondo. ¡Ay, que me ha visto! Estoy escondido, estoy escondido. Estoy... El boh ese me destroza, ¿eh? El boh. ¡Ay! Me escondo, me escondo. Me escondo. Quedan cinco. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez! Estoy sobreviviendo de maldito milagro. Me van a pulverizar. Claro, es que aquí... Vale, acaba de morir uno por ahí. Ese tiene nueve, papá. Nueve. Teníamos como un punto de mira. Entonces, ¿vale? Vale, se pelean, se pelean, se pelean. Se pelean un poquito. Yo me quedo aquí escondidito porque está feo, pero... ¡Tuyo, el mío! ¡Eh! 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 Me lo llevo, me lo llevo y ahora me escondo. Me escondo porque soy muy bueno, ¿vale? Y ahora te lanzo mi superataque especial. Vale, ¿y ahora qué? ¡Pum! ¡Pum! Vale, vale, vale. Ok, ok. ¡Pum! ¡Pum! ¡La ulti! ¡La ulti! ¡La ulti! ¡No! ¡La ulti, Dios mío de mí! Uy, que me ha dado un calambrazo. La tablet que acabo de ver a Jesus Christ diciéndome... ¿Are you good? Bueno, vamos a cambiarnos porque, la verdad, el gatete no me está gustando mucho. Te lo tengo que admitir. Te lo tengo que admitir. Y tengo muchas ganas de presentaros la nueva serie, de verdad. Tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. Tenemos premios Star por 2, que no me sirve de mucho. Y lo dicho, en el próximo episodio posiblemente ya me compraré el pase de batalla. Porque seguramente me estaréis diciendo, Samuel, ¿cómo es que no tienes el pase de batalla? Yo te digo, bro, te pido perdón. Te lo pido oficialmente. ¡Pum! Yo me llevo esto, como el que no quiere la cosa. Vale, con cuidadito. Salto. ¡Pum! Te pego. No sé qué estoy haciendo, pero esto me lo llevo. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. ¡Joy! ¡Qué malo que soy, eh! Te lo digo. ¿Vale? Te pego, te pego, te pego otra vez, te pego otra vez. ¡Uy! ¿Cómo te vi venir? Vale, 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 vale. No hay problema, no hay problema, no hay problema. ¡Oh my God! Que se ha muerto. Me encanta que sean NPCs. Yo estoy recargando mi ataquecito. ¡Pum! Vale. Vamos con tranquilidad. Tengo todavía un saltito. Tengo todavía un saltito. Y voy buscando a mi víctima, ¿vale? Chicos, pues estoy buscando a mi víctima. No sé si este personaje es fuerte o no. Que hoy me han jugado a un tío que se multiplicaba y he dicho... ¡Oh my God! Dios mío. Oye, ¿el NPC qué? ¿Está bien escondidito o cómo funciona? Pregunto. Digo yo. Porque tiene pinta de que está muy bien escondido, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! Te acabo de ver. Tengo panorámica desde... ¡Pum! Dios mío de mi corazón. ¡Pum! ¿Ahora qué? ¿Sabes qué? Voy a por ti. Voy a por ti, maldito. ¡Eh! No hay duda. No hay duda. La verdad, muy guapo está el personaje. Pero me parece un poco difícil de utilizar. Me parece un personaje para... Para verdaderos pros. Pero, de verdad, para no tirar las gemas. Porque sé que puedo comprarme todos los personajes. Decidme cuáles me compro. Cuáles están más rotos ahora. Sobre todo para jugar competir. Si me da súper mal el balón, bro. Chicos. Pero muy, muy, muy mal. Os lo puedo asegurar. Entonces. Mi objetivo, ¿cuál es? Mi objetivo lo voy a decir en el siguiente vídeo. ¿Vale? Y va a ser un reto... Un reto... Un reto duro. Un reto duro. Lo puedo garantizar. Pero no voy a parar hasta que lo consigamos. Entonces. Mientras tanto. Pues... Os traeré cómo mejoro mis skills. Y seguramente me diréis. Pero Samuel, ponte la ulti 3-14-24. Y yo te diré. Bro. Si razón no te falta. Razón no te falta. Pero... Empezamos a desbloquear ya todo. Empezamos a desbloquear las mejores skins del condado. Y claro. Eso tiene un... Uy. Mira, mira. Mira. Acaban de matar al... Vale. Quedan 3. 3 que estarán de nuevo escondidos. Pum. Vale. Ok. Y ahora, ¿dónde estás tú? Porque tú eres de cerca. Tengo que tener cuidado de cubrir. Ahí, ahí viene. Ahí viene. Vale. Con cuidado. Cuidado. Vale. ¡Oh! No. Salta. Vale. Vale, vale, vale. Cuidado. Perfecto. NPC. Perfecto. NPC. Perfecto. Muere. 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 No sé dónde está. Vale. Se ha ido lejos. No le puedo pegar. Tengo miedo. Perfecto. La ulti, por favor. Me alegra de que seas un NPC. Perfecto. Gracias, NPC. Otra vez. Perfecto. Te pego otra vez. Pum. Pium. Y se muere. Si esto no fuera un NPC, me habría pulverizado. Chicos, vamos a ver. En la vida hay que tener en cuenta todos los factores que se cometen. Pero estamos ganando copas para de verdad el objetivo que vamos a hacer. Dicho esto, chicos, voy a dejar el vídeo por aquí. Y hoy no hay skin porque me habéis dicho, Samuel, relájate que te tienes que comprar las buenas hipercargas. Y he dicho, ¿qué es una hipercarga, mi amigos? Y me habéis dicho, pues, estate atento a la tienda. Así que nos vemos con el siguiente vídeo muy especial mañana. Bye, bye.